Hay frente a la batalla, nos consagró la victoria, nada iba a detenerlo, en los bancos de batalla, porque quería sellar por siempre, la deseada libertad, era menos su soldado, pero eso no importaba, como decía Bolívar, me doy a la retirada, por eso como enunciamos, lucharon hasta el final, obligando a los realistas, obligando a los realistas, y a nuestro suelo abandonar, sin violencia y sin armas, hoy tenemos el deber, de continuar esta lucha, y a nuestra tierra defender, y a nuestra tierra defender.